Otra vez Florencia atacándote de alguna manera, criticándote por tu forma de ser, por tu forma de mostrarte ante la sociedad. Yo soy una travesti que está encantada de ser travesti, amo ser travesti, me gusta reírme de mi bigote, me gusta reírme de mi pata. No me puede ni acusar ni decir lo que tengo que hacer, porque eso no está bueno. Dice que no construís, para lo que tiene que ver con el colectivo trans. Bueno, yo quisiera saber qué hizo ella por el colectivo trans. Hizo... Habrá hecho algo, pero ahora no me acuerdo. Ahora, en esta última semana, sí, sé lo que hizo. Y es tratar de mandar a la hoguera a alguien para poder salvar su propio culo. Porque el problema no lo tengo yo. Es como creer que una chica no use minifalda para que un tipo no vaya y la toque. El tipo se tiene que saber que no la puede tocar. O sea, vos tenés que saber que conmigo podés bromear con mis bigotes, conmigo podés bromear con que soy travesti. Y con otra chica no. O sea, el problema lo tiene el otro, el que no es educado. A él hay que apuntar, a esa persona. A mí no me avergüenza ser trans y me avergüenzan las otras chicas. Están en mi vida. Ella construyó la mujer que quiere ser. Yo no la culpo a ella de ella por ostentar ser una mujer que tiene 30.000 pares de zapatos, que viaja por todo el mundo, que tiene un séquito que la acompaña a todos lados, que se comporta como una diva. A mí me encanta. La etapa de gente de esta semana es, gracias a mi mamá, soy la mujer que soy hoy. Ella se está metiendo no conmigo, se está metiendo con mi historia, con el sacrificio de mi mamá. Mi mamá se la agarraron tipo perra en el chaco que ni siquiera sabe quién es mi padre. Eso de todo, todo lo que se te pueda ocurrir para que yo sea lo que soy hoy. Meterse y decirme cómo tengo que trabajar yo, con lo que tengo que hacer yo, con mi historia, eso es egoísmo. Yo no soy más mujer si tengo o no tengo bigote. Yo soy una travesti y no soy ni más mujer ni menos que Florencia. Ni no juzgo ni me meto con la vida de nadie. ¿Sentís que ella te juzga y se mete con tu vida? Ella me juzga, se mete con mi historia, y lo que está tratando es de hacerme quedar mal ante la mirada del otro para poder ponerse una banderita, una cocarda más en la solapa. Sé con qué herramientas cuento. Yo cuento con la del humor. ¿Y vos te parece que no hago demasiado? ¿Vos te parece que en Rusia, cubriendo un mundial, siendo la primera chica trans, más allá de la humorada, no salí a la calle todos los días corriendo un peligro? Abren la peligrosa puerta de la homofobia. Sí, bueno, ella tenía heterofobia. ¿O querés que te recuerde los chistes que hacía sobre María Eugenia Ritó? Sobre el sur más fallado, sobre un montón de... O sea, ella sabe de qué está hablando. Te siento dolida. Sí, es que estoy triste y me dan muchas ganas de llorar, ¿entendés? Porque ella sabe... Bueno, chau.